Es un viaje entre tempestas Después de Déu y l'explosión Cuando llampagueja el su proyecto Estranjes espectres de un amor Te vi, te vi, te vi, te vi con otro Y supe que se había roto nuestra promesa de amor Te vi, te vi, te vi que lo besabas Te quemó las cosas claras Tú no quieres con amor Mis amigos querían hablar con Te vi, te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi, te vi 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 Te vi, te vi Te vi Te vi ¡Gracias!